En Cancún, siete autos y dos motocicletas consumieron las llamas en la enredadora de autos blindados Car-Ren, ubicado frente al fraccionamiento Vías Magna en el boulevard Luis Donaldo Colosio, tras haber sido primero atacado a tiros y rociado con gasolina para finalmente arrojarle bombas Molotov. Minutos después de las ocho de la noche, vecinos de la zona informaron al 911 del sonido de ráfagas y detonaciones de armas largas. Al llegar a la zona, las autoridades encontraron un incendio en desarrollo dentro de las instalaciones de un lote de renta de autos, el cual fue combatido por los bomberos por cerca de dos horas. A más de 12 horas del suceso, en algunas partes aún sale humo. El lugar yace lúgubre, los autos y motos reducidos a cenizas. Las autoridades, hasta el momento, no han emitido la versión oficial, pero desde anoche, el secretario de Seguridad Pública en Quintana Roo, Jesús Alberto Capella, en su Twitter señaló que el incendio fue de forma intencional, ya que se había localizado una camioneta blanca con olor a gasolina involucrada en los hechos.